Cinco y media de la mañana. Vale, a tope. ¿Lo encuentras o no? Ya está, ya está. ¿Cómo llega? Tan pronto que no está ni... Nada, en una hora y pico empieza el embarque. Así que ya estamos aquí en el aeropuerto de Barcelona y muy guay. Ya cuando nos quedamos a dar cuenta estaremos con el calor en Atenas. Hay ganas, ¿eh? Pues sí, ya hay ganas, ya. Y Iván, ¿tú tenéis ganas o no? Unas ganas increíbles de llegar ya. Vale, dos horitas y media de avión. Y hay una hora menos allí, ¿eh? Dale, ya estamos en Atenas. ¿Qué calor hace, chaval? Perdíeme que hemos vuelto a agosto. Madre mía. Lo ves más del directo, tío. ¿Qué la has roto? Sí, no llegan a Grecia. Ya tenemos el vehículo. Musicón, ¿eh? ¿Qué dices, Juanma? Una buena buena. Esto es como el turco, se entera uno de nada. No, 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 no. No, 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 no. Pues como habéis visto, estamos recogiendo el dorsal. Nos están preparando las acreditaciones. Y bueno, nos ha hecho las acreditaciones a mí a Juanma. Nos ha hecho pagar un poquito más. Y tendremos acceso a todos los puntos de asistencia y a todos los puntos de control para comer y todo. Así que, nada, estamos esperando y ya se empieza a notar ya la presión, ¿eh? Vale, estamos tratando. Hemos tenido mil problemas en el piso, en el dorsal y eso. Y bueno, hemos venido a tratar un poco. Mientras dan las llaves del apartamento. Y nada, todas se me han ido. Con mi padre hacer fotos y vídeos. Y mirad, ahí está el panteón, ¿eh? Qué guapo, tío, las pelis. Ahí vamos, ¿eh? Qué guapo está todo, tío. ¡Gracias! 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 Mirad que bonito, ¿eh? Como yo siempre, qué paisada. Pues seguimos visitando el centro, ¿eh? Una vueltecita y temperatura perfecta, mirad, que lo estoy encontrando. Ya estamos en el apartamento después de mil problemas y bueno, esta es nuestra habitación. Ropa rosita, preparando ya las chuletas y cargando todo. Aquí está Juanma, la habitación suya. Fresco. ¿Qué tal Juanma? Súper bien. Un viaje de estos relajantes. Sin imprevistos. Y nada, aquí tenemos a Iván, que aparte de ser el atleta que va a correr, está haciendo aquí de cena. El chef. Vale, al lío. Pero tío, ¿por qué la ha pegado esa hostia? Pues yo no lo he sabido hoy despedido. Tío, cabrón, aún no te has duchado, no has cenado. No has cenado, se ha comido más que tú hoy. ¿Pero qué has cenado? Una perita, no me jodas. Pues tres peras en el que no me tomas de leche. Y siete kilos de frutos secos. Pues nada, vamos a editar. Y Ale, a dormir. Mañana ya 24 horas para la carrera. Así que, buenas noches.